Hola chicos, este es el último mensaje de esta lindísima etapa que hemos vivido junto a ustedes. Gracias a la maravilla del trabajo de los muchachos, gracias a la maravilla técnica que nos ha permitido superar los 10.000 amigos, que nos ha permitido llegar a la conciencia y al conocimiento de tanto de ustedes. Entonces, el próximo 28 es el primer obstáculo, es la primera decisión, piénsenla. Para eso están los días de descanso, para que uno piense que el 28 hay que proyectarlo hacia el primero de marzo, aunque les parezca mentira. El 28 hay que decir, ¿a quién me imagino yo el primero de marzo asumiendo como comandante, jefe de las fuerzas armadas, jefe de estado, jefe de gobierno, jefe de la policía, quién se va a relacionar con la Argentina, con el Brasil, con Chile, con el Japón? El identikit, ¿cuál es? Ese es el sentido del día 28. Así que, estos días de pausa que va a haber, bienvenida, porque ya estamos bastante hartos de avisos, es para eso, para que el voto sea un acto pensado, no sea cosa que el lunes uno diga, ¡ay, lo que hice el domingo! Así que, lo primero es poner énfasis en lo que quiere decir el día domingo. Lo otro, no dejen que otro decida por usted. Ustedes tienen que participar, no es obligatorio, pero no dejen que otro decida por ustedes. Entonces, en cada partido pueden definir el candidato que más les guste, el que más llene los requisitos para ser presidente, así que no se queden en la casa. Es una picardía que, teniendo oportunidad de opinar, no opinemos. Ustedes no lo recuerdan, pero en el tiempo, en los 12 años que no tuvimos elecciones, vaya si añorábamos el poder hacer fila, entrar al cuarto secreto, solos, independientes, nadie está allí mirándonos ni influenciándonos, elegir una hoja. Es una pavada, es una cosa simple, pero tiene toda la potencialidad de entregar por 5 años nuestro pedazo de poder, nuestra porción de poder. Es una vez cada 5 años. La próxima vez que se produzca todo ese episodio, cada uno de ustedes va a tener 5 años más. Y guarda que los años que nos esperan son años para tomar decisiones profundas. Así que este mensaje a los 10.000 que deben convertirse en 50.000, que tienen que ser verdaderos mensajeros, apóstoles, difusores de nuestras ideas, es antes que nada para agradecerles mucho. Espero merecer el apoyo que me han dado. No sé si lo voy a lograr, porque lo han hecho con una generosidad, con una entrega, con una simpatía, que realmente me ha conmovido. Así que espero estar a la altura de lo que ustedes esperan de mí. Así que con la ayuda de Dios, con la compañía de ustedes, con las urnas explotando de votos, el 28 esperamos el primer veredicto. Si nos toca la responsabilidad, la asumiremos con la sencillez, con la humildad, pero también con el sentido trascendente de lo que implica representar nada menos que al Partido Nacional. Que esta vez no va a ser solo el Partido Blanco. Va a ser la alternativa al Frente Amplio. Nada más ni nada menos. Así que gracias, el 28, serenamente saludar al que votó al doctor Larrañaga, saludar al que votó al doctor Bordaberri, saludar al que votó a Mujica. Esto no es pelea, esto no es división, esto es opción. Pero sobre todo mucho cariño, si nos toca a nosotros ser los preferidos, con los compañeros de partido. Porque debe producirse ese día el milagro de que de las dos corrientes salga una suela bien apretada. ¡Viva la patria! ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva la patria!